Luego de la victoria de visita frente a Fuerza Amarilla por 1-0 con un golazo de Pedro Quiñonez sobre la hora, el estratega emelecista resaltó la labor de su plantel y recalcó que pese a que la victoria fue por la mínima diferencia, el desarrollo del duelo fue totalmente diferente y merecieron un poco más. Partido muy sufrido, pero merecido. Si hubo un equipo que tenía que haber ganado, era Emelec. Más allá del esfuerzo de Fuerza Amarilla, nosotros hicimos los méritos suficientes. Erramos goles muy claros y muchos indicó. Alfredo Arias Emelec. Estoy muy conforme con lo que expuso y demostró el equipo. Sé que tengo que mejorar muchas cosas, pero todo viene con trabajo agregó. El rival iba a tener una motivación especial porque el técnico que salió no se iba por malos resultados, sino por una circunstancia muy dolorosa y el plantel iba a tratar de respaldarlo dentro de la cancha. Esa motivación extra, más el cambio de técnico que incluso estaba en las gradas, hacía que ellos no regalen nada y corran mucho añadió sobre el rival de hoy.